¡Ah! ¡Estos ganchos no son rival para un pirata de capa y eso va! Por cada gancho que sacamos, dos más se colocan en su lugar. Esto requiere toda mi fuerza de oso polar. ¡Lo hice! ¡Capitán! ¡Tentáculo entrante! Gracias, Kwasi. No fue nada. Sigue moviéndote. Capitán, algo se dirige hacia nosotros. Es un grupo de cachalotes. Y a los cachalotes les encanta comer calamares colosales. No me gusta cómo suena eso. Si un cachalote intenta comerse el calamar colosal... ...entonces también podría morder el octomódulo. ¡Sálvese quien pueda! ¡Yo me voy de aquí! ¡Dejen de sujetarme! ¡Suéltenme! Tú eres el que está enganchado a nosotros. Es verdad, me atasqué. Nunca escaparé de los cachalotes si no puedo moverme rápido. ¡Capitán! ¡Los cachalotes se acercan! ¡No! ¡Estamos condenados! No tengas miedo. Te mantendremos a ti y al octomódulo a salvo de esos cachalotes. ¡Octonautas! ¡Preparen todas las naves para el lanzamiento! ¡Ahí está nuestra colosal Senna! ¡Octonautas! ¡Hagámoslo! ¡Oh, sí! ¡Esto es divertido! ¡Todos hacia arriba! ¡Wow! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora, hacia abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Todavía nos persiguen! Sí, Pepe. Pero los cachalotes respiran aire. Así que tarde o temprano tendrán que nadar de regreso a la superficie para respirar. ¡No puedo seguir! ¡Debo subir por aire! ¡Buen trabajo, Octonautas! ¡No puedo entrenar en el curso! ¡No puedo excavar en el curso! ¡Estamos conm diyor! ¡No puedo molar! ¡Señor ¡No puedo darle lasdenza! ¡No puedo tener nada atrás! ¡No puedo dar la alta vibra! ¡No puedo tomar la capital! ¡No puedo entrenar en el curso! ¡Señor勝 Adelar!